Los restos de Adolfo Suárez acaban de llegar a Ávila. Es la imagen en directo de la llegada de la comitiva fúnebre a la Academia de Policía en las afueras de la ciudad. Desde aquí, el cortejo será escoltado por una patrulla de la policía local vestida de gala, mientras la banda municipal interpretará el himno nacional en el instante en que los restos mortales del expresidente accedan a la catedral. Allí será recibido por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Y esta es la señal ya del exterior de la catedral de Ávila. Cientos de personas esperan ya a esta hora en la plaza de la catedral la llegada del féretro. Muchos se han acercado con fotografías y carteles electorales. Ya están también allí algunas de las autoridades que recibirán el féretro de Adolfo Suárez. Entre ellas, repetimos, el presidente del gobierno. Aquí tendrá lugar la ceremonia religiosa que podrán seguir en directo aquí en el canal 24 horas. Después, el féretro será conducido al claustro donde Suárez reposará en una tumba junto a su esposa. Pues como ven, ya está todo preparado en esa catedral de Ávila para recibir el cuerpo, el féretro de Adolfo Suárezana. Me veíamos llegar a la ciudad, a Ávila. Recordamos que esa comitiva ha partido en torno a las 12 y 10 del mediodía desde Madrid. Los restos de Suárez han sido despedidos con honores militares. Son los aplausos y los gritos de apoyo que han acompañado Adolfo Suárez en su recorrido por el centro de la capital. Un piquete de honor ha escoltado el féretro del expresidente desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza de Cibeles. Miles de personas han querido apoyar así a la familia de Adolfo Suárez, que ha hecho el recorrido a pie, acompañada del presidente del gobierno y los representantes de las más altas instituciones del Estado. Una descarga de fusilería de la Guardia de Honor ha despedido el féretro que, como decimos, acaba de llegar a Ávila. Debemos demostrarle todo nuestro cariño y estar aquí al pie del cañón. Llueve, llueva, haga frío, lo que haga falta. Supuso el tener unos años luego que hemos vivido todos a gusto y fenomenal. Es un símbolo para España y para todos. Pues vamos a cambiar solamente por unos minutos de contenidos porque vamos a estar muy pegados y les vamos a ofrecer en directo esa misa para despedir. Pues me dicen que ni siquiera vamos a hacer ese paréntesis porque nos vamos a ir ya precisamente a la Catedral de Ávila. A la Catedral de Ávila en este momento vemos cómo llega el presidente del gobierno porque va a asistir al funeral, como decimos, de despedida al funeral de Adolfo Suárez. Ha llegado ya a la ciudad pero está a punto de llegar a esa plaza de la Catedral. En este momento es el saludo de las autoridades que van a despedir, como decimos, las autoridades locales y nacionales que van a despedir a Adolfo Suárez. Vemos en este momento al presidente del gobierno y al presidente de la Junta de Castilla y León también. Bueno, pues recordamos imágenes en directo que nos están llegando desde la plaza de la Catedral en Ávila. Vemos además que es un día bastante desapacible con mucho viento. Eso no ha impedido que cientos, quizás miles de personas se han congregado en este lugar. Está previsto que el féretro del expresidente del gobierno llegue hasta aquí en unos minutos. Veíamos cómo hacía su entrada en Ávila hace tan solo unos instantes. Está previsto que ese féretro se traslade en primer lugar a esa Escuela Nacional de Policía, que por cierto impulsó el propio Suárez. Desde allí lo va a escoltar hasta la Catedral. Agentes de la Policía Municipal que irán con sus trajes de gala. Va a haber un recorrido por diferentes calles de Ávila hasta llegar a este punto que ustedes están viendo. Esa comitiva va a pasar por la avenida Juan Carlos I, el paseo Don Carmelo, la avenida de Portugal, la calle Sagunto y finalmente llegará a esta plaza de la Catedral desde donde estamos recibiendo esta señal en directo. Pues como les decimos está todo preparado en la Catedral y ahí sigue nuestra compañera Mavi Doñate. ¿Hemos visto Mavi llegar ya a las primeras autoridades? Sí, así es Ángeles. Buenas tardes. Parece ser que esa llegada se va a producir muy pronto porque efectivamente acaba de llegar hace unos minutos el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Lo ha recibido aquí en esta plaza el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y son dos los que van a recibir esa comitiva fúnebre con los restos mortales de Adolfo Suárez. También hemos sabido que hace unos minutos llegaba a la Escuela de Policía Nacional, con lo cual todo hace pensar, como ya digo, que en breve llegará esa comitiva fúnebre. Vemos esta plaza de la Catedral llena de gente, son miles, cientos los ciudadanos que desde primera hora de la mañana han querido estar aquí, muchos de ellos para entrar dentro de la Catedral, otros a pesar de esta mañana tan fría y con tanto viento esperan fuera. Pero lo que no vemos desde aquí, aunque también nos dicen que están llenas, son todas las calles que habéis nombrado, adyacentes de ese recorrido a esta Catedral. Aquí, cuando lleguen los restos de Adolfo Suárez, lo primero que se va a hacer va a ser oficiarse una misa funeral, la celebrará el obispo de esta diócesis de Ávila, Jesús García, y participarán en ella medio centenar de sacerdotes y obispos. También estará presente el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Después, los restos mortales de Adolfo Suárez recibirán sepultura, junto con los restos de su esposa, Amparo Illana, fallecida en 2001, y que ayer fueron trasladados de ese convento de Mosen Rubí. Descansarán en una tumba a escasos 10 metros, de la que fue el presidente de la República en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz. Son muchos, ya digo, los que están aquí presentes, esperan con inquietud la llegada, esperan con mucha expectación la llegada de esa comitiva fúnebre. Nos decían esta mañana que querían estar aquí para dar el último adiós al amigo, al vecino de Ávila, al presidente que había vuelto a traer la democracia a España y que querían arroparle con todo el calor, a pesar, ya digo, de esta mañana tan fría. Fue el mismo Adolfo Suárez el que expresó hace más de una década su deseo de ser enterrado aquí en el claustro de esta catedral. Pues vamos a estar en breve otra vez de nuevo con Mavi de Ñete. De momento seguimos esa comitiva fúnebre por las calles, por las afueras de Ávila, que ya se están acercando. Ya queda muy poquito para que llegue a esa plaza de la catedral, donde hay ya muchas personas concentradas para despedir al presidente Adolfo Suárez en su tierra, en su tierra natal, Ávila, concretamente, Cebreros. Una ciudad, una localidad, ambas las dos, se han volcado desde el primer momento en los gestos de condolencias para despedir a Adolfo Suárez. Nada más conocerse en la noticia, doblaban las campanas y se producían tres minutos de silencio en Cebreros. Estamos siguiendo esa señal de la Cámara de Televisión Española en esa moto que sigue el cortejo fúnebre hasta ese destino final en este largo viaje que empezaba el pasado viernes, cuando empezamos a saber ese inminente deterioro de salud de Adolfo Suárez. El domingo a las tres de la tarde, como saben, fallecía el expresidente del Gobierno y va a ser a punto, a lo largo... Quedan pocos minutos ya para que llegue a la plaza, como decimos, a la plaza de la catedral de Ávila, donde va a oficiarse esa ceremonia fúnebre. Bueno, pues estábamos viendo, tenemos algún pequeño problema con esa imagen, aunque yo creo que, bueno, pues se puede percibir la emoción porque veíamos en las aceras de esas calles a diferentes personas, vecinos seguramente de Ávila y también de Cebreros, porque muchos de ellos ya habían manifestado su deseo de asistir también a esta catedral de Ávila para seguir de cerca el sepelio de Adolfo Suárez. Recordamos esa capacidad de la Iglesia, entre 3.000 y 4.000 personas, aunque se espera que sean muchas más las que, bueno, pues lo sigan todo desde fuera. Hablabas antes, Ángeles, del cariño, ¿no?, del afecto de la gente de Cebreros, de Ávila, de Adolfo Suárez. Recordamos, nació en Cebreros, vivió ya desde muy pequeño en Ávila y quizás por eso, bueno, pues siempre lo llevó en su pensamiento, siempre hizo, según sus propias palabras, todo lo que pudo por su pueblo y por su región. Creo que estamos en disposición, compañeros, de irnos de nuevo con Begoña de Luis para que nos cuentes, Begoña, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo ha sido esa llegada del féretro de Adolfo Suárez hasta Ávila? Buenas tardes. Pues hace pocos minutos que ha llegado hasta aquí el féretro, como habéis podido ver en directo. Hasta aquí, a la entrada de la Academia Nacional de Policía, se han trasladado muchos ciudadanos, muchos aulenses, a pesar del intenso frío y viento que hace hoy. Aquí esperaba la policía local al cortejo fúnebre para escoltarlo, lo está escoltando en estos momentos hacia el centro de la ciudad, hasta la muralla medieval. Van a pasarla por la puerta del Peso de la Harina y desde allí a la Catedral del Salvador, donde, como comentabais, ya están esperando miles de abulenses y también las autoridades, el presidente del gobierno, representantes de instituciones políticas, como el presidente de la Junta de Castilla y León, el alcalde de Ávila. Y se va a iniciar, se iniciará dentro de pocos minutos, cuando ya llegue hasta allí el cortejo fúnebre, esa misa, ese funeral por Adolfo Suárez. Un funeral que va a estar oficiado por el obispo de Ávila y también va a estar presente el presidente de la Conferencia Episcopal, el abulense Ricardo Blázquez. Una vez que termine el funeral, que está previsto que dure más de una hora, el féretro de Adolfo Suárez, los restos de Adolfo Suárez, serán trasladados al claustro de la Catedral Abulense. Allí van a reposar junto a los de su esposa, Amparo Illana, muy cerca también de otro expresidente, el expresidente de la República, en este caso el historiador también abulense, Claudio Sánchez Albornoz. Pues estamos a la espera de que llegue el féretro de Adolfo Suárez, donde se va a oficiar esa misa funeral, corpore in sepulto, en la Catedral de Ávila. Como decimos, en los alrededores ya hay muchas personas que esperan la llegada de Adolfo Suárez. Ya han llegado, hemos visto llegar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y también al presidente de la Junta de Castilla y León. Son muchas las personalidades que quieren despedir a Adolfo Suárez y esta es una de sus ciudades, su ciudad no es su ciudad natal, hemos dicho que es febreros, pero también queremos repasar un poco las que han sido las ciudades de Adolfo Suárez, Madrid, Salamanca, por ejemplo, y también Segovia, de la que fue gobernador civil de Segovia. Son las ciudades, pero es su tierra natal con la que ha mantenido siempre unos grandes vínculos que se van a cerrar hoy en este funeral. Bueno, pues en esa catedral de San Salvador de Ávila se encuentra nuestro compañero Luis Lianes. Luis, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar desde allí? Hola, buenas tardes desde la catedral de Ávila. Como decís, pues aquí todos esperando ya la llegada de ese cortejo fúnebre que suponemos de un instante a otro va a llegar a esta plaza de la catedral. Vemos ya las imágenes del interior donde las autoridades y sobre todo los familiares esperan la llegada del féretro de Adolfo Suárez que va a ser depositado en ese catafalco que vemos en las imágenes frente al altar mayor para recibir el último adiós de su ciudad de Ávila, esta celebración de las exequias para posteriormente recibir sepultura en el claustro de la catedral junto a su esposa. Junto a Amparo y Liana cuyos restos mortales, como hemos contado, fueron trasladados ayer y recibieron sepultura. Adolfo Suárez va a descansar como así lo previó en vida junto a su mujer fallecida en el año 2001. Vemos ya al obispo de Ávila esperando la llegada de los restos mortales del féretro de Adolfo Suárez en el trascoro de la catedral junto a la escultura de San Pedro. En el exterior, a la puerta, está ya formado ese piquete de honores de la policía local de Ávila que va a ser el encargado de trasladar a hombros el féretro de Adolfo Suárez hasta el interior de la catedral. Serán ellos los que lo trasladen y serán escoltados también por policías locales con uniforme de gala que también transportarán, que también portarán esos dos collares que veíamos ayer a los pies del féretro en la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados. El collar del Toysón de Oro que es la máxima distinción que concede el Rey que se la concedió en el año 2008 y también el collar de la Gran Cruz de Carlos III que le fue concedido ayer mismo en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en el Congreso de los Diputados justo antes de que llegasen los restos mortales entre Adolfo Suárez al Palacio de las Cortes y se iniciara esa capilla ardiente primero para las autoridades y después para todos los ciudadanos que fueron muchos, muchísimos los que quisieron hacer largas a veces larguísimas colas de horas esperando con un día desapacible en Madrid como el de hoy en Ávila para dar el último adiós a Adolfo Suárez. Vemos ya ese piquete de honores dispuesto para recibir el féretro de Adolfo Suárez. El cortejo fúnebre está formado por el coche fúnebre por los coches de los familiares y a continuación cinco coches coronarios que transportan algunas de las coronas que ha recibido la familia que ha recibido Adolfo Suárez en el último en el quinto de los coches se trasladan las coronas de los reyes de los príncipes del presidente del gobierno del Congreso de los Diputados que van a ser las únicas que van a quedar en la catedral en el transcorro. Vamos a conectar con nuestra compañera Mavi Doñate Mavi vemos ya la llegada del coche fúnebre Sí pues parece ser efectivamente que ese cortejo fúnebre llega ya suenan las campanas han salido la comitiva de recibimiento encabezada por el presidente del gobierno Mariano Rajoy y también por el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera como comentaba nuestro compañero Luis Lianes efectivamente un grupo de policía municipal encabezados por dos policías de gala serán los encargados de llevar el féretro dentro de la catedral de Ávila solamente se escuchan las campanas en este momento silencio a la espera de que ese cortejo fúnebre recorra las calles que dan a esta catedral también preparados la corporación de banda de música municipal que interpretarán el himno de España cuando este cortejo fúnebre llegue a esta plaza va a ser como decíamos el obispo de Ávila Jesús García Burillo quien presida la celebración que va a ser concelebrada en principio por lo menos los obispos que han confirmado su asistencia como decíamos Monseñor Ricardo Blázquez que es de Ávila precisamente y que fue ordenado obispo aquí en Ávila en el año 1992 en este caso me refiero al señor Antonio Cañizares al Monseñor Antonio Cañizares prefecto de la congregación para el culto divino y de la disciplina de los sacramentos Monseñor Ricardo Blázquez Abulense decimos arzobispo de Valladolid y presidente de la confederación episcopal y también por el obispo de Segovia Monseñor Ángel Rubio ya están lo vemos esperando a la puerta de la catedral la llegada del féretro en ese trascoro al fondo vemos esos caballetes que van a ser los que porten esas cinco coronas hay ya una sexta corona esperando que es la de la Junta de Castilla y León y hemos contado 61 coronas más que están depositadas en uno de los laterales del claustro nos decían que son solo algunas porque otras muchas muchísimas han quedado en Madrid y son sin duda una muestra solo una muestra de todo el afecto que está recibiendo Adolfo Suárez en su despedida el afecto hoy de miles de abulenses que ya se congregan en esta plaza de la catedral donde vemos a lo lejos aparecer ese cortejo fúnebre decíamos entrando ya en esta plaza de la catedral escoltado por la policía local de la ciudad primero ese coche fúnebre a continuación los coches de los familiares y seguidamente esos cinco coches coronarios a los que nos referíamos aquí va a hacer una maniobra el coche fúnebre para quedar digamos de espaldas a la catedral ya lo están viendo situarlo precisamente donde está ese piquete de honores de la policía local dispuesto ya para portar a hombros al interior de la catedral el féretro de Adolfo Suárez también va a recibir honores a la puerta de la catedral el expresidente del gobierno de una sección de inspectores alumnos de la academia de la policía Mavi efectivamente efectivamente lo que vemos es ese abrazo que se acaba de fundir el hijo de Adolfo Suárez Adolfo Suárez y Llana con el presidente del gobierno con Mariano Rajoy y todos los abulenses los miles de abulenses que estaban concentrados aquí desde muy primera de la mañana rompen en aplausos vemos también rostros emocionados a la llegada del coche con el féretro con los restos mortales de Adolfo Suárez las campanas doblan las campanas de esta catedral de esta catedral que el mismo Adolfo Suárez dejó por escrito hace más de una década su deseo expreso de ser enterrado aquí en estos momentos vemos efectivamente como sacan el féretro con los restos mortales del expresidente del gobierno vemos también el saludo de las autoridades del presidente del gobierno Mariano Rajoy del presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera del alcalde de la ciudad de Ávila y el ángel García Nieto a los familiares a los hijos a los nietos de Adolfo Suárez y delante de ese piquete de honores dos policías municipales con uniforme de gala portando esos almohadones con las distinciones que recibió Adolfo Suárez en vida con las máximas distinciones ese toisón de oro y ese collar de la gran cruz de Carlos III que van a ser depositados en el interior de la iglesia en una mesa junto al féretro y junto al Sirio Pascual el aplauso de los abulenses emocionados sin duda son muchos muchísimos decimos los que han querido estar hoy aquí hace mucho frío en Ávila sobre todo también hace mucho viento se ve también el frío reflejado en la cara de los familiares escuchamos el inunación se ve ¡Aplausos emocionados para Adolfo Suárez! ¡Aplausos! La celebración que va a tener lugar, seguido de una oración, la oración de recibimiento del féretro en la Iglesia. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!